¡Wow! Señores, esto es Top 5, un espacio de datos, consejos, o cosas, sobre absolutamente cualquier cosa, porque sorprendentemente se puede hacer un listado con lo que sea, y eso lo hemos comprobado aquí en Top 10, y Zenny, cuéntame, ¿se mueve? ¡Yeah! Mira, no hace falta decirlo, el 2020 fue un año diferente a los demás, uno de los desafíos únicos, inspiró la creatividad y sobre todo alojarnos en la música, probablemente en tu Instagram has visto como todo el mundo ha compartido sus canciones más escuchadas del 2020, hoy en nuestro Top 5 vamos a conocer las 5 canciones más escuchadas de este año en Spotify. Número 5 A ver, a ver, tenemos por aquí a Don't Start Now de Dua Lipa. ¡Wow! ¡Qué canción que sobró! Es una canción de la cantante británica Dua Lipa. Se lanzó el 1 de noviembre del 2019 a través de Warner Bros Records como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia. La canción se posicionó número 1 en las listas semanales de Croacia, Ecuador, Israel e Irlanda. Don't Start Now alcanzó el número 2 en los Billboard Hot 100 de Estados Unidos, siendo esta la primera entrada de Dua Lipa a los primeros 5 puestos de la lista. También alcanzó los 10 primeros lugares en otros 35 países. ¡Mundial! ¡Wow! 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 ¡Mundial! Pero un joven ruso llamado Ambeck, que ya había hecho una serie de remixes como Amateur, decidió resolver algunas deficiencias que encontró en esa producción. Ambeck publicó su remix en las redes sociales rusas sin pensarlo dos veces y se dio cuenta que a los pocos meses después llegaron a estrella del pop. A finales del año pasado llegó a un acuerdo con St. John para lanzar oficialmente la colaboración accidental. Muy sencillo, la canción llegó al número 5 en Billboard Hot 100 de Estados Unidos y alcanzó el número 1 en la lista del Reino Unido. Rose se explotó por primera vez en TikTok a principios del 2020, cuando miles de adolescentes comenzaron a hacer una coreografía sencilla. Y ahora ocupa el cuarto lugar de las canciones más estudiadas de Spotify. Número 3 En la posición número 3 tenemos The Box de Roddy Ricch. The Box es una canción del rapero estadounidense Roddy Ricch, lanzada como cuarto sencillo el 10 de enero del 2020. De su álbum de estudio The Book. Antes de que la canción fuera lanzada como single, se convirtió en la canción de Roddy Ricch con más ranking en todo el mundo. Pasando 11 semanas en el número 1 de los Billboard Hot 100 de Estados Unidos, The Box fue la última canción que Ricch hizo para el álbum. Y fue grabada en aproximadamente 15 minutos en las primeras ocas de la mañana en New York, después de que Ricch había estado grabando toda la noche. Fue la canción más importante de la primera mitad del 2020, vendiendo 4.7 millones de unidades equivalentes al 2 de julio del 2020. Apple Music la nombró canción de la... Número 2 Número 2 La canción trata de las expectativas que se ponen en los músicos. Dance Monkey rompió el récord de estar más semanas en lo más alto por un australiano. Con 16 semanas en el número 1, en noviembre rompió el récord de permanecer más semanas en esta posición en toda la historia de esta lista. La primera que antes lo tenía Ed Sheeran con Shape of You en el 2017. ¡Wow! ¡Fantástico! Impresionante. ¡Número 1! ¡Número 1! Tenemos a Flying Team Lights of the Weeknd, que a pesar de que no haya sido nominada en ninguna categoría para los Grammy, Flying Team Lights es la canción más escuchada de este 2020 según Spotify. Casi 1.600 millones de reproducciones. Oh my God, cuántas reproducciones, cuántas veces. Es una canción del cantante canadiense The Weeknd, siendo el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio. fue lanzada en noviembre del 2019. Lightning Light es una canción de Rhythm & Blues alternativo con fuertes influencias en música bebop de los años 80. Como dato curioso, mucha gente al escuchar la mezcla del sonido de la canción tuvo una gran aceptación para los que la escucharon ya que tiene un ambiente parecido a la música de los años 80 contribuyendo así también a los adultos que la escucharon. También fue considerada como una de las canciones de la pandemia y de las más bailadas en Tik Tok. Y estas son las cinco canciones más escuchadas en Spotify durante el año 2020. Cuéntanos en las redes cuál de estas fue la que tú más escuchaste. No sé si se dan cuenta, pero en el año 2019, los latinos estaban como empoderando bastante y estaban llegando como a esos charts y de repente este año como que les dio fuerte la pandemia. Los latinos como que no se han sentido tanto como en el 2019. ¿Se acuerdan? El escándalo cuando fue J Balvin a Coachella y todo este asunto como que wow, pero los latinos son latinos y todo el mundo haciendo featuring con los latinos. No, pero están activos todavía, están activos. No, no, yo no digo que no estén activos, pero si hubiese sido la misma fuerza del 2019, uno de esos que hubiera colado dentro de las canciones más escuchadas, seguro. Lo que yo no sé si es anglosajón, pero el artista más sonado del 2020 es Bad Bunny. Bad Bunny. Correcto. Primer año que un artista latino le gana a cualquier anglosajón. Bien. O sea que por algún lado, por algún lado están allá arribota, quizás no en el fanpipe de canciones, pero Bad Bunny está, mira, reinando. On fire. On fire. Ah, pues mira qué bien, qué bien. Bueno, pues entonces no se muevan de ahí, señores, porque tenemos más noticias. Y con las, por supuesto, las noticias serias, las que ustedes tienen que estar al día. No se pueden perder ahí. Nosotros lo vamos a ubicar, a darle todas las novedades en el Morning Beat Catch-Up. Eso es justo después de esta pausa musical. Gracias.